Ok, ¿qué ves de raro en esta imagen? Nada al parecer, ¿no? ¿Pero qué es eso? En serio, esto causó cientos de teorías en internet. Pues estamos al lado del videojuego llamado Cupness of Victory. Muchas veces hemos hablado de este videojuego, ya sea por las tendencias, por hacer físicas bastante realistas, pero en este caso nos traen una ilustración. Y es que como sabemos, este videojuego siempre se ha caracterizado por traer cosas muy variadas. Desde tener buenas dinámicas en el videojuego, además de traer ilustraciones bastante adorables, otras no tan adorables, sino llegando a otro punto, y tener unas físicas, creo que ya he mencionado que son muy realistas. Pues en este caso, seguimos con las ilustraciones, donde se ve presentado recientemente a dos protagonistas, quienes serían Soda y Alice, portando el clásico traje de conejita Playboy, los que se han hecho bastante populares en la industria del anime, donde tenemos estas dos ilustraciones. Y tú dirás, ¿qué tienen de raro estas imágenes? Además de ser bastante provocadoras, ¿qué tienen de nuevo? En serio, parece que no hay nada. Hasta que deja que le haga un poco más de zoom, Ok, sigues sin ver qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pues, ¿hacia dónde va ese cable rosa? Así es, empezaron las teorías respecto a que se trataba de algo que vibra. Pongámoslo en términos sencillos para no ser baneados fácilmente. Siendo que el diseño de estas dos waifus había sido presentado recientemente, siendo que se hicieron tendencia, pero se notaron bastante preocupados, ya que no fue por la razón que les gustaría. Siendo que en una parte de su atuendo, había un artículo bastante misterioso, pongámoslo así, específicamente en la entrepierna, y con un estilo de una cabeza de conejo. Donde muchos usuarios se preguntaron, ¿hacia dónde va esa cosa? ¿Y por qué es necesario que esté abajo? Siendo que este meme lo explica a detalle. Pues las teorías no tardaron en salir a la luz, y lo más importante de ellas, es que muchos afirmaban que ese detalle, se trataba de un vibrador. Es decir, que se ocupa para ciertos actos carnales. De hecho, el artista Rinka había mostrado una ilustración de cómo sería el paquete completo sin estar dentro de las protagonistas, causando más sorpresa entre todos los fanáticos. Sí, tomaron esta imagen como si fuera real, aunque solamente fue un fan make, así que no sabemos cómo tomarlo exactamente. Sí, obviamente esto no es oficial. Pues aunque no se ha confirmado a ciencia cierta de qué se trata, vemos que el contexto de la franquicia no les ayuda totalmente, ya que tienden a recurrir a poner cosas un poco raras. Y tampoco ayudó que una de las protagonistas, que es Oda, tenía algo en la cabeza, como si pareciera un control, quien tenía solamente dos botones, de arriba y abajo. Siendo que puede aumentar o disminuir la velocidad, o la intensidad de las vibraciones. Eso es la teoría más grande que se tiene respecto a esto. Y no me extrañaría, o sea, literalmente hacen cosas bastante raras en este videojuego. Creo que es únicamente para llamar la atención en algunas ocasiones.